Este año, juntos a nuestros socios, trabajamos con las niñas, niños y adolescentes para encontrar soluciones innovadoras para su desarrollo integral. Continuamos impulsando desde las comunidades y con apoyo de los líderes religiosos la prevención del VIH en adolescentes y de la transmisión materno-infantil del VIH. 45 comunidades indígenas, Mayagna y Mijquita, tomaron el liderazgo este año para reducir su desnutrición crónica en niños menores de 5 años de 35 a 4%. Este año hemos logrado mejorar la infraestructura sanitaria de las escuelas y hemos demostrado que con un Córdoba de inversión por niños, niñas al año, lo podemos lograr. Trabajamos en prevención de violencia en sus distintas manifestaciones, principalmente con los adolescentes, con sus familias, con las autoridades, promoviendo el diálogo entre todos ellos y con la coalición de lucha contra la trata. Hemos estado trabajando tanto en Alto Huanqui como en Puerto Cabezas para el registro de nacimiento, para que todos los niños y niñas puedan existir legalmente. En la región autónoma del Atlántico Norte, co-creamos con autoridades y comunidades una propuesta para una política regional de la niñez, que tenga el rostro de la gente de la región, que sea innovadora y que ofrezca soluciones simples, factibles y eficaces. Este año creamos nuevas alianzas con la empresa privada de Nicaragua para promocionar el emprendimiento social con iniciativa Sociopreneur en beneficio de la niñez de Tola. En 2014, serviremos el 25 aniversario de la Convención de los Derechos de la Niñez, ocasión propicia para renovar nuestro compromiso en favor de los derechos de la niñez en Nicaragua. ¿Y ustedes quieren trabajar con nosotros? Sí se puede. Contamos con sus nuevas ideas y conocimientos en el 2014. ¡Búsquete con la niñez!